Estamos con Guillermina Moroder, jefe del área, y Viviana Álvarez, vice-directora del Conservatorio de Música Isaías Orbe. ¿Cómo les va, chicas? Bienvenidas. Bueno, arranca el año y atención a todos aquellos que aman el arte, que aman la música, porque el conservatorio ya abrió la inscripción. Sí, la inscripción abrió en diciembre pasado y continuamos todo el mes de febrero por supuesto hasta el inicio de clases. Al inicio, pero ahora con nuevo espacio, nuevo lugar, cuéntenme. Exacto, sí, a fin de año nos mudamos a un edificio que está en la calle Belgrano 745, pleno centro, entre Alem y 9 de julio. Bueno, es una casa muy grande, que tiene muchos espacios, y bueno, estamos reorganizándonos ahí dentro. Esta semana pasada hicimos la mudanza de los pianos, de los muebles. ¡Ay, qué trabajo! Es un montón, y bueno, ahí vamos arrancando. Seguramente que no se darían cuenta de la gran cantidad de instrumentos. De cosas. De cosas. De archivos y demás, un montón. Bueno, y cosas que se pueden ir haciendo. Bueno, ahí están ya en el nuevo lugar. Queríamos siempre, bueno, como siempre hemos dicho, agradecer a la comunidad, como nos acompañó el año pasado, en esa actriz que tuvimos, e invitarlos a los que siempre están con nosotros y los que no nos conocen, que bueno, que en Tandil se puede estudiar música, que los chicos y los adultos y los jóvenes tienen un lugar donde ir en forma gratuita a estudiar música. Literal, en forma gratuita. En forma gratuita. Sí. Porque realmente y con un nivel y un prestigio que se lo han ganado a lo largo de muchos años. Sí, la verdad que sí. Eso hay que decirlo. El conservatorio es una institución que depende de la provincia de Buenos Aires, y bueno, y por lo tanto se otorgan títulos que tienen validez nacional, que son oficiales, son carreras que, bueno, sirven para trabajar, ¿no? Para conseguir trabajo. Para quienes no saben, a ver, instrumentos, ¿qué se puede estudiar? Se puede estudiar piano, guitarra, canto, y después tenemos de los vientos, tenemos flauta, clarinete y saxo, y después la familia de las cuerdas clásicas, las cuatro. Violín, viola, violonchero y contrabajo. Perfecto. A partir de los nueve años, la casa de los niños, a partir de los nueve años, o sea, empezando a cursar cuarto año, ya sería la edad básica para poder empezar en el conservatorio, y después a partir de los catorce años ya empieza el ciclo de jóvenes y adultos, sin edad, el que tenga ganas de aprender música. Son las formaciones básicas, digamos, la formación básica para los niños y para los jóvenes y adultos. Y en cuanto al taller de canto, ¿me puedo ir y anotar, aunque tenga la edad que tenga? Sí. ¿Puedo empezar a estudiar? Sí, sí, sí. No, no hay un límite de edad. Siempre nosotros contamos que es una formación básica en canto, que tiene una orientación de base lírica, porque es para la carrera, para el profesorado de canto, ¿no? Bueno, pero eso te da la base para el resto. Sí, te da toda la estructura de técnicas y demás. Bien. ¿Y en qué horario la gente se puede acercar? Bueno, nosotros tenemos abierto el conservatorio desde las ocho de la mañana a las veintidós. O sea, que está abierto durante todo el día. ¿Todo el día de corrido? Sí, todo el día de corrido. ¿No cierran? No cerramos. Sí, es cierto que en el horario del mediodía, de doce a una, una y media, no estamos haciendo las inscripciones porque es el recambio del personal. Pero estamos abiertos todo el día. Y si alguien quiere ingresar a través de una página para ver antes decidirse, con la familia, las propuestas... No estamos teniendo teléfono fijo todavía. Bien. Eso es importante que sepan. Sí, porque han estado llamando, pobre si no. El teléfono le quedó. Claro, el que quedó allá. Año nuevo, vida nueva. Sí, exacto. Estamos esperando el traslado del teléfono, pero bueno. Bueno, señores de Telefónica, ¿a quién llamamos? Sí, sí. ¿Telefónica? Están hechos los reclamos. Yo te reclamo por acá enseguida. Me dan el teléfono. O sea, yo reclamando soy tremenda. En el día te lo hago llevar. En el día. Por favor, necesitan el cambio de teléfono ya. Claro, porque la gente quiere llamar. Bueno, aparte de eso tenemos un Facebook del conservatorio. Ah, el Facebook. Un grupo de Facebook. ¿Cómo se llama? Conservatorio de Música Isaías Orbe. Orbe. Bien, bien. Ahí tenemos publicado también un blog donde ellos pueden acceder, donde todo el interesado puede acceder, hacer una pre-inscripción y enterarse de qué documentación necesitan para presentar, para inscribirse. ¿Cuántos alumnos tiene hoy, más o menos? Y desde el año pasado teníamos unos 600, 650 alumnos. Es real que todo lo que vivimos de la mitad de año en adelante bajó un poco la matrícula. Y bueno, ahora estamos recibiendo a todos los nuevos y los que dejaron y que van a volver y estamos esperando empezar con toda la energía. Ay, sí. Aprovechen si necesitan algo, no sé, la del teléfono ya lo dijimos, teléfono rápido. No, no. No, necesitamos que vengan a conocernos y que se acerquen a este trayecto artístico tan lindo como es la música. Porque bueno, al no ser una institución educativa de nivel obligatorio, como puede ser una escuela primaria o secundaria, dependemos un poco de la matrícula que tenemos. Claro. Necesitamos que esa matrícula sea exitosa, por supuesto. Es gratuito, da nivel, te da diploma, te da certificado, aprendés la música de manera maravillosa y cuando aprendés música te cambia la vida. La música cambia la vida. Sí, sí. Chicas, muchas gracias. Vamos a reiterar la dirección. Sí, Belgrano 745. Muy bien. Vayan de 8 a 8, ahí está abierto todo el día. Se van a encontrar con las chicas y el resto de los profesores si quieren iniciar una carrera en cuanto a lo musical.